Fitch Ratings consideró que aunque el Banco de México aumentó en 25 puntos base su tasa de referencia, esto no representa el comienzo de un ciclo prolongado de ajuste en la política monetaria del Banco Central. La calificadora refirió que, al parecer, una inflación más alta de la esperada fue lo que llevó al Banco Central a aumentar su tasa de interés y volver a aumentar el pronóstico de inflación.